Muy buenas a todos aquí en Enferos, ¿qué tal, viciadetes? Bueno, estamos aquí en The Last of Us, este es el capítulo de... ...darnos nuestra comida. ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba. La mayoría de las veces se la quedaban. Eso nunca sucedió en Boston. Pasaba constantemente... Bien. Bueno, pues estamos aquí con él y... ...siguiendo el camino... ...que habíamos... Bien, aquí tenemos una nota, vamos a ver. Perdimos Troll Hill antes de las ratas... ...antes las ratas más miserables que jamás hayan portado un arma. Aunque esos cabrones son astutos. Han robado uno de nuestros lanzadores de mortero. No teníamos ninguna oportunidad. Con esto y teniendo el Stripper District en el bolsillo ya controlan todo el río. La retirada fue difícil, apenas nos queda la mitad del escuadrón. Eh, mierda, perdona. Solo ruego a Dios que Jeremy y Pan estén vivos. Se quedaron tirados en el otro lado del río. Muy bien. Pues yo creo que no van a estar vivos. Pero bueno, no van a dar mucho caso, eh. No me hagas mucho caso a mí... ...porque yo no tengo ni idea de quién es Jeremy y Pan. A ver, aquí no... ...por aquí no es. Es por aquí. Vamos a ver. Sí, a ver. Oigo cazadores, ¿no? Y yo, cazados. Sí, yo también. Pero guardaoslo mientras atravesamos esta... Vale, tenemos a tres. Vamos a traer por aquí. Estoy aquí en más gente. Las mismas gilipolleces. Son tres. No lo sé. Ahora tenemos suficiente gente vigilando todas las salidas. Dice que podemos ampliar el periodo. Uno está mirando para acá. Y con eso, ¿qué ganamos? No lo sé. Quizá encontremos algo de combustible para poner en marcha más generadores. Me encantaría restaurar uno de esos viejos proyectores para ver pelis y eso. No te flipes. He oído muchas veces eso de la expansión. Y cada vez que lo intentamos, al final matará un montón de los nuestros. ¿Cómo lo sabes? Quizá esta vez sea distinto. No te hagas muchas ilusiones, chaval. Vivirás más. Bueno, a ver, ¿se mueven? Bueno, sí, se mueven. Como es, evidente, se mueven. Vale, tenemos aquí más luz. ¿Qué tal Eli? Pues no vas a vivir más, porque acabas de morir, hijo de la gran. Bueno, ahí hay uno y el otro está ahí. ¿Cómo se ha metido ese tío ahí? Vamos. A Disney. Ahí estamos. Falta el otro. ¿Dónde está el otro? Ahí. Uy, aquí me va a ver. Escóndete. Venga. El sigilo es lo que nos gusta. Estoy cogiendo el tranquillo, el sigilo. Mientras que no se doy la vuelta. No. Vale, pues estos dos están muertos. Y por fuera hay más gente. Entonces, vamos a coger la escopeta. Por si las moscas. Tenemos ahí uno. Y ahí hay otro. Esto se ve, ¿o no? ¡Vamos! Uy, casi me veo ahí. Vale. Falta otro, creo. El cabrón está quieto y no sé dónde está. Dale. Viene para acá. Creo que son... Se ha quedado quieto ahí. Viene para acá otra vez de nuevo. Vale. Vale. Y ahí había otro. Tiene una pistola. A mí no me jodan. Debe tener balas, seguro. Pero no me la han querido dar. Muy mal. Vale, pues vamos a por él. Mira, esto es un coche que lo quieren tunear, parece. Súper viejo. Pero lo quieren tunear. Entonces, pues... Los chavales no aprenden. A ver, ¿este sí sigue para adelante o viene para acá? Vale, sigue para adelante. Este está muerto. Muy bien, pues... Nos hemos hecho a todos en sigilo. Vamos, es la primera vez que me pasa esto. No lo puedo ni creer. O a lo mejor ahí queda más. Y juraría que no, eh. Porque él y no ha dicho nada, ¿no? No sé si quedará más o no. Vamos a coger esto. Yo voy a seguir por mi camino. Por mi camino. Qué raro que no me diga él y nada. A ver. A ver, aquí hay una cinta. Y aquí, bueno, hay una botella. Que ya prefiero yo el ladrillo. No veo a nadie, no sé. Por nada, paso. Por aquí no es. Por aquí yo creo. ¿Dónde es, chicos? Hostias. Vale. Aquí hay gente. Porque he oído un... Un algo. Ah, está ahí. Vale. Cállate, hija. Bebé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, esto... ¿Pero dónde está? Vale ¡Hijo de puta! Me cago en tu madre, cabrones ¡Cabrones! ¡Cabrón! Vale Quita, que hay otro Quita ¡Cabrones! No sé si queda alguien más No, vamos a hacer un botiquín ¡Ay, no puedo hacer bot... ¿Cómo que no compliques y ríndete? ¿Cómo que no compliques y ríndete? ¿Quién queda por ahí? Ah, que queda ahí otro, vale 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 ¿Queda alguien? No Ya no queda nadie, ¿no? Es que sigue sonando el sonidito de... Hay más gente, tío Pero no sé dónde están No les veo Mi rango de escucha no llega Joder, no hay nada aquí, ni un botiquín, ni nada Leche, yo necesito un botiquín A lo mejor están aquí abajo A lo mejor están aquí abajo Pero bueno Estoy en la parte de arriba, yo creo que tengo que ir por aquí No quiero una botella, pero bueno No quiero una botella, pero bueno La cojo, paso de... Vale, usar la daga Y aquí tenemos una... Bueno, ahí viene por ahí alguien Zonas perdidas Zonas perdidas Área de las zonas de cuarentena de Pitbull Que han perdido a millares Bueno Pero dónde están, tío, o sea... Me dice que dónde está, pero yo no veo a nadie Solo escucho a un tío Ah, mira, ya puedo hacer un botiquín Y nada, nada que tengo que hacer Es por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí está el cabrón Mira, ahí se mueve Mira, ahí se mueve Solo queda ese Tío Puta madre Joder, este era el último que quedaba Me va a tomar el... Me va a tomar el... ¿Pero qué está haciendo ahí arriba la guarra esta? Ah Aguantar y sobrevivir Vale, pues ya creo que ya... Ya está Vamos a ver... Vamos a ver si hay aquí cosas Veo que no Por aquí es donde hemos estado antes No entiendo por qué No he podido... No he podido saber por qué no... O sea, no he visto al tío este Que estaba aquí... Escondido El último que hemos matado ¿No entendí? No sé por dónde ha aparecido Pero bueno... Eh... Sigamos... Creo que... No sé si será por aquí... Es que no sé por dónde hay que ir... La verdad... A lo mejor es por ahí arriba donde está Eli... Que es lo más probable... Así que voy a subir... Hola Eli... ¿Qué haces Eli? Te has quedado pillada, eh... Creo que es por arriba, eh... Creo... No sé... Vamos a ver... El mismo no me acuerdo... Es por aquí... No sé que lees, eh... Bueno... Aquí estamos... Bueno, Eli, ¿vas a bajar? Vale... Perfecto... Eli, me encanta... Venga, baja para abajo... Que... Tenemos... Todavía... Lío para llegar al sitio, este... Mira, aquí tenemos un soldado... Joder... Había que estar loco... Cuando la gente está desesperada... Hace... Ya veo, ya... Yo creo que sí... Cuidado con esas caídas... Cómo le cuida a Eli... Vamos a píldora... A ver... Podemos... Mejorar algo... Sí, ya podemos mejorar esto... Yo creo que... Esto del desvío de las armas nunca... Reduce el desvío de las armas... Tenemos esto y esto... No he escuchado avanzado... Vamos a ver el desvío de las armas... A ver... Que nunca lo hemos... No sé qué era... ¡Jue 100! El siguiente... Debe ser el bueno de cojones... Vale, aquí ni nadie... No parece... No parece... Mira, ahí está... Joder... Me voy a seguir en estos pesados... Tío, por aquí... Dos prisioneros... Vale... ¡Larguémonos! Vale... De acuerdo... Creo que no nos han visto... Vale... Yo creo que tampoco... Ese es nuestro puente... Nos acercamos... Creo que aquí hay cosas... No sé... Debe haberlo... Si no lo hay... Mira, aquí hay cosas... ¿No ves? Ya creo que podemos hacer un... No... Todavía no podemos... Necesito un trapo y... Y alcohol... Aquí tenemos un ladrillo... Que lo vamos a intercambiar... Vale... Mierda... La he cagado... Por culo el ladrillo... Vale... Ahora creo que tengo que... Sí... Tengo que usar el... No puedo saltar tanto... Súbeme ese tablón... Eso es... Tengo que coger otra vez... El... Palé ese... Espera ahí... Veamos a dónde... Voy a buzar un momento... A ver si... Mira... Porque aquí hay cosas... ¿No ves? Yo sabía que aquí... En el agua... ¿Listo? Un coche por ahí... A ver... ¿Dónde está... Eli? Ah... Está ahí... La verdad que el agua está... Ponzoñosa, eh... Va a coger el sífilis... O algo de eso... Venga... Monta aquí... Eli... Eli de mi amor... ¿De qué ibas? Sube... Vamos a atravesar el hotel... Vamos... Eli... Aguanta, eh... Eh... Calma... Disculpa... No vuelvo a soltarte... Creo que es por aquí... No... Es verdad... No... Entra ahí... Por aquí arriba... Entonces... Perdona Eli... Vamos de paseo... ¿Vale? Creo que es aquí... Vamos... Sube ahí... ¿Vamos? Pues aquí no es... Pues nada... Es el de aquí entonces... Aquí sí es... ¿No? Vale... Vale... Yo como no puedo montar ahí... Creo que tenía que hacer... Es meterme aquí... Coloca ese tablón como ellos... Sí... Era aquí... Y aquí hay cosas... Creo que también... Fijaos... Una botella... Fijaos... Una botella... Fue muy fácil... Ahora... Ahora lo vemos... Creo que ya puedo hacer un... Joder... Ni nada tío... Ni nada tío... Vale... A ver... Voy a hacer una cosa... A ver... Voy a hacer esto... Voy a hacerme un motiquín... Por lo que pueda pasar... ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí... Todo hecho... Esperad aquí... Que aquí hay algo... Pero que cotilla eres... Vale... Aquí no se puede subir más... Uy... Aquí hay espora... No hay nadie... No... Qué raro... O sea... Para acojonar... Por lo que veo... Mira aquí... Píldoras... Ah no... Unas tijeras... Sí... Píldoras... Y... Y me dicen ahora eso... A ver... Lista de provisiones... Será esta noche... Vamos a tomar el... Punto de control este... He depositado algunos suministros adicionales... En el aparta... En los apartamentos... Regal... Están marcados con una... X roja... Muy bien... Perfecto... Y yo que me alegro... Venga... Vamos a bajar... Por aquí... De nuevo... Y ahora... Pues venga... Vamos a seguir por... Por donde... Hay que ir... Por el... Improvisación de... Puente este... Por ahí... Ahí estamos... Venga Eli... Vamos... Tomes al culo... Eli... Vamos... Vamos... Vamos a descargarlo... Despejado... Eli... Baja... Extravagante... Bueno... Yo no... No sé él... No sé yo él... Pero... Bueno... Yo no... No sé él... No sé yo él... Pero... Demasiado lujo... Para... No... 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 Bueno... Ahora aquí... Hay que encontrar... Unas escaleras... Creo que es... Seguro que podemos A ver que podemos encontrar Mira, aquí tenemos Píldoras Tijeras, que estoy lleno Alcohol y tal, vale A ver si encuentro la escalera Que está por ahí, creo Aquí está ¿Es aquí algo? Voy a ir por el otro lado Por el otro lado Bien En principio es allá adelante Pero voy a ponérmelo aquí un momento Porque aquí hay una cosa Que son 10 mecanismos de estos De tuercas Venga, vamos aquí A subir aquí Vamos Sube Vale Si por aquí puedo ir Si puedo ir por ahí Quitamos una nota del personal A ver, vamos a leerla A todo el personal Hemos cambiado la combinación De la caja fuerte Donde los inquilinos guardan Sus objetos de valor La combinación es 22, 10, 56 A ver si encontramos Pues ya sabemos Lo que tenemos Ahí Vale, esto no se puede Pasar Otra vez Pasamos por aquí Vale Vale Vamos Eli Ve con cuidado Yo creo que dentro de Del sitio este están Por aquí Por aquí Los tíos estos que hemos visto ¿No ves? Al suelo, al suelo Sabía yo que estaban por aquí Mira, ahí hay uno Y ahí hay dos Vale Vale Quitemos un ladrillo ¿No? Joder, como que no te han visto Eli ¿Me han visto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale Joder Vale, ahí hay uno y hay otro Me cago en ti Hola Levantaba ese Debo haber más porque si no Eli me diría algo Vamos por aquí Joder, aquí hay más Uy, estos van a caer Vale Vale, ahí hay uno al fondo No sé si este viene para acá Sí, viene para acá Y otro al fondo Tres Toma, cabrón Venga, cabrón Mierda Mierda Vale, a ver si hay cosas por aquí Aunque creo que viene uno por ahí Ahí sí hay otro Vale, pero voy a seguir Buscando cosas por aquí Que seguro que hay Porque hay habitaciones Y las habitaciones de los clientes pues ¿Por aquí he venido? Sí, por aquí he venido No Aquí no hay nada, ¿no? No Qué raro que no haya nada aquí Mira, aquí hay un bate de vesgo Que lo voy a coger Uy, aquí hay dos, cha cha Chaval No encuentras a otro Vale Hemos cargado a todos, ¿no? Ya creo De la planta ¿Dónde estáis? Pedazo de guarros Vale, cojo la botella A ver si hay aquí cosas El baño Aquí tenemos alcohol Un baño Vale, a ver Vamos a hacer un botiquín Siempre viene mejor que cualquier cosa Estoy un poco... De las pistolas tengo poca bala Esto hay que decirlo No estoy teniendo mucha... No es mal que la escopeta Para mí es la mejor De cerca Sobre todo, claro Como... Una escopeta bien... Bien puesta ahí Con un par de narices Es la que mejor podemos tener Y si la tenemos cargada de balas Pues mira Eso es lo que nos llevamos, ¿sabes? Pero... La cosa es Que no nos tenemos que... Dormir ahí En plan de tirar balas Pues... A lo loco Y sin calculadora Porque si no... Llega el momento que tienes que ir cuerpo a cuerpo Y como haya con... Gente con... Con pistolas y tal Pues... Te vas para Disney Pero echando hostias Bueno, a ver No sé... No sé para dónde es Creo que es por aquí Pero... No sé Se me ha bajado el metro de la slide Que está... Gratis Este año O sea, este mes Está este mes Este mes gratis En el... En el... Sí, en el... Playstation Plus Y... Pues el que lo quiera Pues... Ahí lo tiene Yo luego lo jugaré también Si me da tiempo Hacer tantos lesplanes Y tantas cosas Bueno, aquí hemos llegado a un ascensor Pero... Uy... Vale... Es un tomo bastante... No estará ajustada a la cosa Pero vamos... Vale... Vale... Vamos a golpear la hostia Vamos, Selim Ok... Me vamos a meter aquí Tío, dónde hay que ir ahora Yo aquí he hecho el gilipollas Ah, quita... Si te quitas de ahí a lo mejor Podemos abrir la trampilla Quítate Eli de ahí Que te quites Eli Eli Creo que es aquí Si te quitas Podremos bajar Le pego un tiro a Eli Es que si le pego un tiro la mato Quítate de ahí Pedazo de guarra Cago en 10 Y ahora qué Nada, oye, esta chica ¿Te quieres quitar aquí? Pero... ¡Pero tío! Vale, que es así Búscame algo con lo que subir Y yo aquí volviéndome loco, ¿sabes? ¿Estaba andando al triángulo y no iba? A ver... ¡Buah! Esto es la parte más cabrona de todo el juego Yo me acuerdo de esto Es de yo, eh No dupe bien ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me han dado un susto de muerte! Bueno, ahora tengo que encontrar un generador Y... Viene un gordo de estos ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! Lo intento Vale Y ahora Joder, te siguen con los consejos de primaria, por así decirlo ¡Qué buen día! Que ya me sé yo lo de la linterna, ¿no? Como no... Como si no hubiera usado, vamos La puta linterna Estoy buscando todo el juego Vamos a decir ahora como... Podría que ser A ver, esto pues, podría ser el efecto No he liado, parda A ver... Espera que puedo subir Es que qué susto me ha dado, tío Venga, monta, sube Uy Ha suenado un poco mal esto, ¿no? Es que... Hay que rodear esta puerta Vale, hay que rodear esta puerta Lo hizo Joel O si no, por ahí Quizá por ahí se muerde O si no, 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 por ahí se muerde O si ya me están dando cosas mal asunto Bueno, aquí no es Lo veo ahí No veo un pimiento Eso sí que es lo No sé para dónde es y a un cara de ahí No sé por dónde es Ahí he venido A ver, aquí no hay nada Quizás por aquí, aquí no hay nada ¿Qué es él? Joen, tú dime dónde es Aquí no, eh Esta puerta está hecha una mierda Voy a ver si aquí a la derecha hay algo A lo mejor se puede nadar por aquí No, se está haciendo pie No veo Baja, 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 baja Vale, si está ahí la puerta Pues hay que rodearla Únicamente Pero aquí dónde ha venido, ¿no? Ah, no Esto es nuevo A ver qué hay aquí Aquí no hay nada Ya la he rodeado Buah, esporas Aquí es donde tenemos el tema Aquí es donde está el tema ¿Sabes? Qué mierda Yo creo que Sí, vamos a dejarlo aquí Antes de continuar Porque esta zona Es bastante complicada Así que bueno Likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Vizates Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo